Estamos de vuelta una vez más, siempre me equivoco de cámara, ya, para, hola, no, la cámara está aquí abajo, hola a todos, estamos de vuelta una vez más con Culturizando un Gen Z, como siempre, hoy nos acompaña Roberto Ruiz Sánchez, buenas tardes, que ha hecho un podcast ahora en verano, que ya se nos está acabando para empezar de cara a nueva temporada, ha hecho un podcast con su hijo que se llama Charlas con Aita, en el que pues hacen reviews de películas, visitan eventos, poco de todo, ¿no? Sí, pero desde su punto de vista es de un niño de ocho años. Claro, o sea, esa es la cosa. Aparte, para producción que está ahí detrás y para la otra producción que está afuera, también recomienda podcast en Enredando, y así como detalle que a producción le ha dado la gana de añadir, ha venido en Patinete Eléctrico, que ahora mismo está cargando. Y lo primero, que no lo has leído. Y lo primero, que es integrante de Orbita Freaky, perdón, que he dicho, me veo ahí con el guión en la cabeza, pero lo necesitaba, así que, pues ha venido con nosotros para enseñarnos juegos de PC, como ha dicho en su Twitter, que podéis pasaros por su Twitter, el arroba creo que lo ha puesto ya producción, producción, pues los arrobas. Arrobas, ahí los tenéis. Los arrobas, pues estamos en Twitter, estamos en Instagram también. Pues sí, creo que traigo los juegos más viejos que te han traído por aquí. ¿Los más viejos de todos? Los más retros. Los más retros, bueno. A mí me dijeron, trae juegos desde tu infancia, y mi infancia quedó ya muy atrás, ¿sabes? Entonces, vamos a ver cosas que seguro que no conoces. Supongo que no, o sea, hay alguno que sé que sí que he escuchado hablar de él, pero más allá de eso, poquito. Así que, producción, si quieren ponernos el escritorio, vemos lo que tenemos en listado. Como veis, tenemos una animación tope guapa, que es nueva, es literalmente nueva. Y aquí podéis ver a la izquierda cosas del escritorio, y a la derecha, si no me equivoco, están todos los juegos que tenemos para hoy. Falta uno, ¿no? Falta uno. Pero bueno, por lo demás, ya lo iríamos a verla. Entonces, hay varios nombres, vamos a ir uno por uno mirando. Tenemos el Prince of Persia, que de ese sí que he escuchado hablar, y me suena haber visto algo, pero no mucho. Jetpack, ni idea. Jordan vs. Bird, ni idea tampoco. Digger, aún menos. Defenders the Crown, he escuchado el título, pero no he visto absolutamente nada. Y Livingstone, supongo que me recuerda a una escena de película o algo parecido. No lo sé, o sea, yo recuerdo la frase. De Dr. Livingstone, supongo, hasta ahí. Vale. Y luego el Lakers vs. Celtics, que será un juego de baloncesto. Es un juego de baloncesto, pero bueno, a lo mejor si jugamos al Jordan vs. Bird, ya lo vamos viendo. No sé, ¿por cuál te apetece empezar? ¿Por el más antiguo así? Tú manda. Pues mira, por ejemplo, podemos empezar por el Jetpack, que sería de lo más... Vamos a empezar por el Jetpack. El pack que tenemos aquí de controles es un poco bueno, así asado, pero es lo mejor que hemos podido tener para la fecha. Así que, sea lo que se pueda. Tenemos el botoncito de... para empezar. Sí, porque todos estos juegos están accesibles en Archive.org. Ahí está. Así que el que le entre ganas de probarlos puede meterse. Puede entrar a jugarlos. Y ahí los tiene. Pues está lanzando el emulador, por lo visto, y yo estoy esperando para poder... Ahí está. Ahora mismo lo que te está emulando es un... Mira, además, con Sound Blunt, Sound Blaster y todo. Esto lo que le está emulando es un PC. Un PC de hace 30 años. O más. Tú ten en cuenta que mi primer ordenador fue un Philips NMS 9100. Iba a 4 MHz. Si le das al botón del turbo, 8. 4 MHz. Mega. Sí, pero 4 MHz... Toma ya. Por comparar, los ordenadores de hora van a GHz. Claro, sí, sí, sí. O sea, esto va bastante más rápido de lo que iba mi primer ordenador. Básicamente. Y tiene bastante más memoria. Mucha más memoria. Bueno, este es uno... El típico clásico de... De... De niveles. Vamos a... Ahí está. Está. Te ha saltado la demo. O sea, que si quieres darle al espacio y... What the fuck. ¿Pero estás jugando? Eh... No lo sé. No, no, no. Te ha saltado la demo. Dale a la S. Vale. Es el de arrancar. S Start Editor Quit. Vale, pues con la S empezamos. Exacto. What the fuck. Vale. Ahí abajo. Tú eres el muñequito ese. Jetpack. Se llama Jetpack. Porque tienes un pequeño Jetpack en la espalda que te permite volar un poco. Vale. Te ha saltado. ¿Con qué? Con el espacio. No. No. No le hago el espacio. No le hago el control. No me acuerdo. Vale. Está claro que la movilidad así no es. Entonces, vamos a repetir. Venga. Vale. Vamos a ver con qué saltamos. Vamos a probar con Shift. No. Control. Control. Control es disparar. Vale. Control es disparar. Vale. No me acuerdo. Yo ya de esto. Eh... ¿Y el espacio dices que no salta? ¿Con cuál saltas? No. Bueno, sube para arriba. Sube para arriba. Sube para arriba. Vale. Eso es. Venga. Ah, que me persigue. Corre. Ah, perfecto. A ver. Qué gracioso. Tienes que llegar hasta la puerta, pero tienes que abrirla, yo creo, ¿no? Ey, me ha acabado algo. Sí. Has cogido un... Uno de esos planes o lo que sean. A ver. Venga. Vete cogiendo. No. ¿Qué? What the fuck. La esterita del Super Mario. Tan, 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 tan. ¿Habéis capaz de distinguirlo, no? Sí. Entonces. En cortocircuito era una película de los 80, que salía un robot que se... que tomaba vida. ¿No lo has visto nunca? En absoluto. Baja, pero ¿qué haces ahí? Vale. Estoy viendo a ver qué opciones, qué posibilidades tengo. Aquí hay una mierda que me quiere matar. Sí. Vale. Entonces, supongo que tendré que coger todos los botones o algo así, estilo Pac-Man. Vale, pues entonces vamos a ir tirando. Pac-Man? Estilo Pac-Man, en plan que en Pac-Man ibas cogiendo... Sí, los puntitos, pero aparte de esto... ¡Corre! Vale. Venga, a ver cómo llegas ahí a la derecha. Ah, bien, bien, bien. Vamos a venirnos por aquí, el bicho sube así. Ahí abajo tienes algo. Claro, yo no puedo saltar. No, pero tienes algo. ¡No! Ah, corre, corre. Que no sé cómo saltar. Ya, es que cuál era el botón de saltar, luego lo miramos. Ahí, pi... No, 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 no. No, mierda. No, pues vamos a ver. No, mierda. Vale, eh... Necesito saber... ¿Era la nave de escape? Escape. Vale. No, con escape te sales del todo. Vale, dale ahí. Eh, juraría que el editor era con... Con la E. No, pero la S era arrancar, la E era el editor, pero el editor es para editar tus propios niveles. Ah, entiendo. Vete a la derecha. Coge eso que hay ahí. Vale, y ahora dale espacio. Es que no tenías energía. No. No, control. Vamos a ver. No, el control era el de disparar, vale. Si lo hago con la flecha directamente. Puede ser. Vamos a probar ahora. No. Pero tienes fuel. Ahora sí puedes. Dios. Vale, tengo que coger el fuel. Entiendo. Vale. Y una vez tengo el fuel, ¿con qué saldo? A ver. Con esto no. Ahora sí. El alt. Ah, el alt. Alt. Ese. Vale, vale, vale. Supongo que el otro alt. Esto es... No, era el otro, el que tú has dado entonces. Sí. Era el alt. Con el GR también puedes pegar. Mi pregunta es, ¿lo de pegar? Pues supongo que le podrás dar al robot. No. Vale. Para hacer la prueba está bien. Para hacer la prueba está bien. Vamos a repetir. Venga, ahora del tirón. Esta es tu última vida, ¿eh? Ah, que va. Ah, que tiene vidas esto. Sí. En los 80 teníamos vidas. Mierda. Mierda, 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 mierda. No tengo fuel. Que te den crack. Ahora ya lo has pillado la asocia. Vale. Y me doy cuenta de que peso más con esto. Voy más lento. Sí, vas como más lento, es verdad. Vamos a ponerlo por aquí. Dale, dale. Venga, que tienes que coger todos los flanes. Ya, ya. No, eso no hay. No, fuck. Ahí. Ya, pero es que ahí me cierro. Bueno, mira. Eso sí. Te has librado del enganche. Lo puedes mandar a tomar. Lo sigues sacando al robot de ahí. Vale, bien salido. Vale, pues voy a marcarme esto. Vale. No sé muy bien cómo coger esa. ¿Cuál? A decir verdad. ¿La de ahí abajo? Sí. Pero la tienes fácil. Vete a la derecha. Ahí. Eso. Vale. Ahora vete a coger la piedra, si no... Oh, bueno. Ahí lo tienes. Venga, eso no te quedan. Las del cuadradito. Venga. Que suba, que suba, que suba. Eso es. Pero tampoco lo quieres tener demasiado cerca. Si viene para ahí, te va a cerrar. Tienes que... Tienes que... Vale, vale. Ahora está ahí. Venga. Ahora sí, ahora sí. Ahí, ahí lo tienes. Bien. Y no sé si ese amarillo lo podrías poner. Sí. No, no, no. Yo me iría. Vale, vale, vale. Venga, venga. Solo te queda uno. Está mal. Eh, no. Lo amarillo hay que cogerlo. Te queda uno ahí arriba. Un verde de estos. Sí, pero no hay que coger lo amarillo. Yo diría que eso solo son puntos. Pero... Nos abrimos enseguida. Vale, subimos. ¡Ey! ¡Ole! Ahí lo tienes. Eso es hielo. Así que por ahí vas muy rápido. Nos dice al de Varan, tres vidas para ir jodiendote las 25... Besetas. Besetas, se le dijo. Es que no sabes lo que es. Sí, sí, sí. Sí, sé lo que son, pero que no sabían leer eso. Luego inventaron lo de los de las... Es que en la época era lo suyo. ¿Qué hay aquí? ¿Qué bicho me va a intentar matar? De hecho, este verano... What the fuck? Este verano ha estado en el Museo Arcade Vintage, donde estaban todas las máquinas de recreativos de aquella época y no había que echar 25 pesetas. Podía jugar todo lo que querías. Nos hemos pegado un vicio. What the fuck? Bueno, esto es fácil, ¿eh? Debería. Además, ya está viendo lo del fuel. ¡No! No sabía que podía saltar él también. ¡Hostia, qué salvada! Puede caer. ¡Hostia, qué salvada! Él no salta, él cae. Ahí, este... ¿Dónde te ha ido? Ah, es que claro. Tienes ese... Hay un punto donde él cae por ahí y sale por ahí arriba. ¡No! Eso, 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 eso! Tienes ahí abajo uno de fuel, por cierto. Ya, me interesa. A ver... Ahí lo tienes. ¿A crack? Venga. Vale, sí, 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 sí. Va a venir por aquí. Vale. ¿Qué más tengo que coger? Vale, tengo que coger uno ahí. Que me van a intentar joder bastante. Sí, 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 sí. La bola... Ese es el programa, la bolita en cuestión. Vale, pero la tienes controlada. A ver, cuidado que ahora va a salir. ¿Esto qué es? A ver qué es. ¡Hola, para! ¡Stop it! Muy bien. No sé cuánto tiempo hago antes de hacerse la otra cosa. Poco. ¿Y cómo llegas a...? Ah, mira, ahí tienes un cacharro de esos de invencible. Que no tienes por cogerlo si no quieres, ¿eh? Ya, pero me interesa. Esto es invencible, ¿no? Sí. Pues sale, ahora suelo. Venga, ya casi lo tienes. No, 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 no. ¡Ah, alguien va a morir! No. Número 5. Ah, mira, tienes otro de transporte ahí. ¿Cómo entro ahí? Pues o te dejas caer y le das a la derecha, ni nunca es. No. Sube, o sube, venga. Tienes que subir y darle a la derecha. Ahora. Vale, ahora la puerta se ha abierto y ahora solo tengo que llegar a la puerta. ¿Qué dices? Solo tengo que llegar a la puerta. Ah, que hay TP. Sí, esos cacharros verdes, lo están usando ellos. El verde te lleva ahí arriba. Sí, pero ¿te lleva ahí arriba desde dónde, el verde? Desde ahí. ¿Ves ahí? Ah, buah, es que está justo donde... No, no está tan difícil. No, 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 que está... Digo que está difícil de verlo, porque está justo en el verde. Ah, pero ¿no funciona contigo o...? Sí. Sí, hay que darle la flecha para abajo. No, crack. No, no, no. ¡Ole! ¿Viste o no viste? Está en Madrid, si no me equivoco, es un museo. Está muy bien. Está muy bien. En un centro comercial. Hola. Ostras, este es viejo uno. Bueno, Indichagnani... Indichagnani, perdón. Buenas tardes. Y Aldebaran... Nos dice que tiene... Es que está en Madrid. Supongo que lo que has hecho tú, lo de las recreativas esas. No, el museo que yo digo está en Ibi. En Castellón. Ah. Y bueno, en Madrid hay de todo. No puedo. Es que te has quedado sin fuerza, amigo. ¡Dios! ¡Dongue Kong! Aviso que todos los juegos de hoy son retro. ¿Qué? ¿A dónde con él me ha ido? ¿A dónde te has ido? ¡Ah! ¡Caías por ahí! ¿No ves? Hay un... ¡Párate! ¿Qué? Ahora, las tablas de puntuaciones. ¿Sabes lo que son las tablas de puntuaciones? Sé lo que son las tablas de puntuaciones. Por ejemplo. Correcto. Sí, sí, sí. Entonces... ¡Esto mola! ¡Esto mola! ¡Esto mola mucho! Como te han contado lo de los cinco duros, ¿no? Pues había que conseguir que te picaras con cinco duros, macho. Mira, tienes la H para ver la ayuda. Ah, claro. Ahí estarían los controles, ¿no? En la H. ¡Ahí ya está! ¡Suicidio! ¡E! ¡Suicidio! ¡Ja ja ja ja! ¡Baneados de Twitch! ¿La tecla del jefe sabe lo que es? No, supongo que te hará simensivo. Solo tendrían varios juegos en el momento. Mira, vete un segundo al juego, ya verás. Y le damos al F10. ¡Ay, mierda! Ya, es que el problema aquí es que el X te saca la pantalla. ¿Cómo echó para atrás? ¿Cómo echó para atrás? ¿Pero retroceso? Sí. Sí, ¿no? Dale el espacio. Hasta que acabe de contarte... Toma, ya. Todo el juego. Habían preparado un lore, ¿eh? El juego. Real que sí. Vale, a ver. ¿Y la voz que hay qué es? Vale. Dale a ese. Entonces, imagínate. Tú estás en la oficina. El compañero Roberto en la órbita friki. Es Igor. Sí, sí. Opa, Igor. Tú estás en la oficina y de repente te viene el jefe. Le das al F10. Y te sale... Claro. Hoy en día... ¿Sabes lo que es esto, no? El CMD. La lista de ese... Pero lo que pasa es que antes era el MS2. Era lo que tenías ahí en... Para simular que estabas trabajando. Toma, ya. ¿Y por qué no existe eso ahora para videojuegos para estudiantes? Porque haría falta, ¿verdad? Había otros juegos donde a lo mejor te salían unos gráficos de barras. Como si estuvieras ahí en una Excel de la época. Y bueno, tú lo estás viendo ahora con mogollón de colores. Pero como te digo yo, el ordenador que tenía en aquel momento tenía un monitor de fósforo verde. Y una tarjeta CGA. Básicamente tenía cuatro colores. Que eran cuatro tonos de verde. Tenías verde oscuro, verde claro. Verde caca. Y verde negro. Y negro. Básicamente. Imagínate la definición de aquello. Ahí, ahí. Ahí, ya. Esto ya lo tienes controlado, ¿eh? Escape. Es full escape. Es full escape. ¡Ole! Pues a esto pillamos unas viciadas... Que no entendía cómo iba antes. Ah, mira, qué fácil te han puesto la energía. A la cara. Cuida, cuida, cuida con la bola del... ¡Ah, mierda! Justo me he ido a la izquierda, quería ir a la derecha. ¡Let's go! A la cara. Sí, te lo han puesto fácil aquí. Pero los... Los tesoros no sabes cómo cogerlos. ¡Ey! Eso no lo he visto. Eso no lo he visto venir. ¡Qué cabrón! ¿Es aleatorio el movimiento de los personajes o van a perseguirte o cómo va esto? Normalmente suelen estar descriptados. En el sentido de... Van intentando perseguirte. Con algún componente random. ¡Ah! Otra vez. Otra vez lo mismo. Sí, pero es que antes no he hecho ese movimiento. ¡Ah! No, vete para la derecha. Vale, pues paso. Sí, sí, sí. Luego ya irás a por el C. ¿Ves? Ahora no ha hecho lo mismo. En vez de ir a la izquierda... ¡Ey! Me fui a la verga. Me fui a la verga. Me fui a la verga. ¡No, no! ¡Dios! ¡No! ¡No va para arriba! ¡No va para arriba! ¡Fuck! ¡Ah, amigo! Hay que colocarse en la escalera. Bien. ¡Ya, ya, ya! Al suelo... Vale. Ahora sí. Ahora sí he caído para arriba. Sí, porque estabas vinculado en la escalera, pero como te salgas... Estoy un poco... ¡Están ahí fino, fino! Estoy un poco death. La verdad. Se quedan cero vidas, ¿sí? ¡Ya, ya, ya! Venga, esta te la has pasado antes, ¿eh? No, le he dado al at. Ah, no, no le he dado al at. Vale, vale. ¿Qué cosa...? ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¿Qué cosa que esta te la has pasado antes? ¿Tienes dos más de energía por ahí? Sí, de hecho, sí. ¡No, ya no! ¡Ya no! Por lo menos... Ahora sí. Allí tenías el de parar el tiempo. Ahí viene el trabajo... No, no, no. Está. Sin problemas. Vale, tengo esa de ahí que es horrible. Para mí al menos. Y aquí la de la derecha. Y ahora tengo esto, entonces. Puedes bajar abajo y vas desde abajo. Por la izquierda. Vamos a hacernos un stop it. La bola no para hasta que no esté en un punto concreto. O sea, si no... No, no, no. Hasta que no te cae el suelo. A lo mejor hasta que no te cae el suelo no... Vale. Sí, se va a hacer TP. Sí, se va a hacer TP. Sí, se va a hacer TP. Mejor para mí. Venga, venga, venga. Bien. ¿Te acuerdas del transportador? Sí, pero no me interesa. Bueno. Te podía haber llevado. ¿Has visto el baile de la victoria, eh? Con cuatro pictures. Sí, literal. Ah, sí, esto. ¡Corre! En plan, ya. ¡Corre en plan, ya! Te recuerdo. Ahí, tira para la izquierda. No dejes de darle a la izquierda. Es muy rayante esto. Sigue, sigue. Ahí estás. ¡No, no! ¡Mierda! Le da el botón de Windows. Bueno, bueno, bueno. Ah, te has salvado. Vale, al menos no. No, no subo para aquí. ¿Con espacio de salto? No. No. No tengo que volar sí o sí. ¿Es el de vuelo o no hay vuelo? ¿O no hay salto? ¿Qué es eso? O sea, pues un transporte. Ahí hay uno de... ¡Párate! ¡No! Bueno, por lo menos no hay robot. ¡Madre mía, qué infarto! ¡No, esto es peor! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué has salvado? ¿Por qué has salvado? ¡Ah! ¿Qué cosa es eso? Cuando se transporta, ¿no? No, pero es como... ¿Qué es aquello? Esa zona de ahí. Es que hay 800. Hay 800 gemas. Y me estoy quedando sin fuel. Y voy a tener que bajar antes o después. Y tienes fuel abajo, ¿eh? Ya, el problema es que ahora vienen. Aquí. Les voy a dejar a que pasen. De hecho, es lo que voy a hacer. Voy a ir literalmente detrás de ellas. Voy a ir literalmente detrás de ellas. Vale, al suelo. No, yo paso del TP. No me jodas. Pero tienes transporte. Vale. Transporte, dale. ¡Corre, dale! ¡No, no, quieto! ¡Hostia, te has librado! ¡Bugazos! 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 No, no, no es bugazo. Él sigue los transportes siempre. Vale. Entonces, te has librado. Vamos a venir aquí. ¡Corre! Vale. ¿Y lo verde eso me mata? No, no creo. Tira. ¿Qué más te da? Mira, tienes uno allí, ¿eh? Sí, claro, pero... ¡Eh! ¡Joder! Que no, que no te mata. Vale, vale. Van por el verde para allá. Van para abajo. Van para abajo. Vale, pues... Vamos a bajar directamente. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Aquí están las mierdas estas. ¿Qué mierdas? Las que... Los pinchos voladores. Ah, sí. Vamos, esto es para que economizas el fuel. Teniendo que volar así para esto... Un poquito voy a economizar, pero bueno. Por eso quiero decir que vas a tener que... Que usarlo bien. Porque si no te vas a quedar sin él y no vas a poder avanzar. Ah, mierda. Como ahora. Vamos a hacerlo fácil. Ahí. Ya está. No. ¡Ey! ¡Gratis! Bien. Aquí yo voy a ir para arriba. O sea, hasta qué punto. Vale, sí. El hitbox está literalmente arriba. Vamos a ir para arriba. Uy, va a ir poquito, ¿eh? Bien. ¡Ah, Dios! ¿Por qué me ha dejado caer? Mierda, quedaban dos. Bueno, ¿qué te ha gustado? Mola mucho. Mola muchísimo. Aquí hay más puntuación. Let's go. Ese es el... Sí, la pantalla de puntuaciones. No, digo que es. El primero. Si quieres, podemos cambiar a otro para ir avanzando un poco en el tiempo. Vamos a ir cambiando de juego. Vale, pues esto ha sido Jetpack. ¿De qué año es esto? Ah, del 93. Te lo pongo ahí abajo. Sí, sí, sí. El 93 se pone aquí. El software, esto se... No me acuerdo. En aquella época los juegos se llegaban en disquetes y no preguntabas mucho de dónde te venía. Básicamente. Vale. Pues, ¿con qué quieres seguir? A ver, venga. El digger. Vamos a darle al digger. Vamos a algo que también es muy viciente. Del 83. Sí, sí, sí. Y este es en CGA. Fíjate en los colores. Ahora lo vamos a ver. En cuanto cargue. Ahí está. Vale. One player, sí. One player. Ahí salen los personajes. Sí. Robin Hobbin. Tú eres digger. Digger. Gold, ya está. Y las emeraldas. Y los otros... Gold, emerald, bonus. Ya está. No hay más. Dale al espacio. Te mueves con las flechas. Haces agujeros. Ah, eso tiene mucho sentido. Yo the gold digger. Sí, y ten cuidado con la gravedad. Que puedes usar también a tu favor. O en tu contra. ¿Qué? Que si te cae una de dinero, rip. Pero se la puedes echar encima a ellos también. Ah, pero el dinero entonces no tengo que cogerlo, como tal. No sé si luego lo podías coger, pero vamos. Lo importante son las gemas. Bien. Vale. Pues paso. Como ves, los enemigos solo pueden ir por el hueco que tú has abierto. La música es la que yo creo que es. No la estoy oyendo ahora mismo. Se oye muy bajita. Se oye con el beeper. Ah. Ah, te pillo. Másiado cerca, demasiado cerca. Solo te queda una vida. Vale. Vamos a intentar buggear. Sí, sí, sí. Lo es. Oh, Dios mío. Acaba de volver. ¡Bugados! Porque esta... Del 93 es muy moderno. Esta se te mete en la cabeza, esta música. Del 93 es moderno. Bueno. Sí, hombre. Al lado de este, ten en cuenta que este es del 83. O sea... ¡Fuck! ¡Ah! Ah, que spamean. Ten en cuenta... O sea, esto es lo que yo veía, pero en verde. Imagínate eso. Verde claro. Verde oscuro. Vamos a intentar otra vez. Me he picado. Me he picado. Ya está. Me he picado. Hombre, estás en las pantallas fáciles todavía, ¿eh? Amigo. Ahí, ahí. Eh... Spawnean, spawnean, ¿eh? Spawnean. ¡Eh! ¡Toma ya! Ahora venga, crack. Arriba. 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 Para arriba. Ah, que los pueden empujar. Sí, 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 sí. No, se los tienes que tirar en el momento en que... Uh... Gigi's. No oímos la música. Y digo, dicen por ahí que no se oye la música. ¿Eh? No la voy a poner muy alta para que no ensordezca. Vale, vale. A la crack, a seguirme. Cuidado que te lo pueden tirar encima. Ah, tienes... Esos pueden... ¿Qué? Esos pueden comer. Esos abren camino. ¡Fuck! Vale, vale, vale. Corre, corre, corre. No lo veas por la segunda pantalla, ¿eh? Te avisa. Ta, ta, ta chungo. No sé qué hacer ahora mismo. No, 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 no. No, Dios, iba a la derecha. No podía pasar de esa. Te lo dije. Ok. No sé si me queda... No sé si me queda... ¿Has oído la música? No son los negros del... Del meme del ataúd. Pero casi. ¿Se queda uno? ¿Qué? Justo por debajo. Mierda. Estaba aterrando por el ojo. Pensaba que me iba a seguir el camino. ¡Fuck! Básicamente, tal y como lo he visto, es literalmente que cuanto más tiempo tardas en acabar la partida, más jodido estás. Sí, seguro. ¿Quieres que pruebe? Dale. A ver. A ver si la memoria muscular sirve de algo. Dale. Eras solo flash, ¿no? Sí. Vale, venga. ¿Nos van a enseñar ahora al pro gamer jugando? Sí, sí, pro gamer. A ver si me acuerdo. Con la base se pierden reflejos, ¿eh? Con la base se pierden reflejos. ¡Ay, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! Vale, no tengo. Venga, esto ya se ha acabado. Bueno. ¡Hola! No pasa tanto, ¿no? ¡Del tirón! Se murió de ganas de jugar, dice. Eso es de verdad, tío. Eso es de verdad, eso de la memoria muscular. ¡Ah, mierda, mierda, mierda! Vale, venga. ¡Va, cabrón! ¡Ah! Justo. Es muy fino el movimiento. ¿Te has dado cuenta que el movimiento es muy cerrado? En el sentido de, tú giras aquí y no te pilla donde tú quieres. Claro. En plan milisegundos te la atención. Y me haces muy... ¡Y mierda, mierda! ¡Toma! Vale. A ver, perfectos ahí. Claro, esperando. ¿Dónde te que esperas? Mira, iros por ahí. ¡Oh, mierda, mierda! ¿Lo has visto, no? Sí. Se han convertido al cabo de un tiempo. Sí. Antes se ha bugueado uno, se ha convertido en ese y ha vuelto a su forma original. Vale, a lo mejor va por tiempo. También puede ser. Vale, venga. ¡Al suelo! ¡F! ¿No vamos a pasar la segunda? Venga, te toca. Te toca meter iniciales ahora. ¿He puesto algo? Sí. Venga. ¡Joder! Ahora ya me estás haciendo competición. Venga, chavales. El competitivo. Espérate, que va confiado. Hombre, el competitivo de nuestra época era así. Uno se ponía primero y el otro se ponía después. De hecho, cuando venía del cole, siempre venía algún amigo a casa y acabábamos picados. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! Te quedan ahí dos, ¿eh? Paso, que voy ardiendo. Bien, bien, bien. Dos hechos, dos hechos. Venga, vuelve. Dios, 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 Dios. Vale, vale. Ahora vas a correr. Ahora vas a correr. Ahora vas a correr. ¡Oh, se han puesto en modo! Sí, pero da igual. Bien, bien, se han quitado. Vale. ¡Joder! Son dos vidas. Bien, bien. Corre, 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 corre. Cuidado, cuidado ahí, cuidado ahí. Es que el giro es muy rápido. Ahora con poquito sí. Hay que anticiparse. No, no. Hay que anticiparse. Si le das cuando piensas, fallas. Tienes que darle antes, ¿verdad? Sí, es una gotita. Tiene un poco de minisegundos de respuesta. Les voy a buguear aquí un poquito. Creo que... Vale, pues no. Pues no puedo buguear ellos. Pues no puedo buguearles. ¡Oh, te has hibrado! ¡Oh, ya has ido ahí! ¡Quítate, quítate! ¡Al suelo! Bien. ¡No! ¡Ah, Dios, la esquinita! ¡Fuck! Vale, vale. ¡No, no, no, no! Según salgo, según salgo. ¡Vamos, vamos, vamos! Sí, sí. La vas a pasar. Venga, venga, que la tienes. ¡Bien! Vale. ¡Dios de mi vida! Segunda batalla. ¿Para qué? Vale, vamos a intentar quitarnos estas encima primero. Y izquierda. Pero el tema de darle antes era así en la realidad, ¿eh? ¡Oh! Ah, bueno, han matado a uno, mira. No vas a pillar. Ah, mira. Así. Ta, 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 ta. Bien, bien, vas bien. ¡Mierda! Vale, ¿has visto? ¡Sos movilados! No, no, no. A ver. Uno de ellos se convierten, luego vuelve. Se convierten, pero les dura poco lo de convertirse. Y te pueden quitar diamantes. Me parece que uno te ha quitado diamantes. Bien, 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 bien. Vas bien, vas bien. Vas bien. Vas bien. ¡Mierda es muy tensa! ¿Vas bien? ¡Mierda! ¡Joder! Yo creo que se acelera, ¿eh? Al final. Esta mierda es muy tensa. Venga. Nereza. Ahí queda. Muy bien. Y abajo. ¡Bien! Esta mierda es muy tensa. Bien, bien. Te veo bien, ¿eh? Uy, 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 uy. Bien, bien, bien. Bien, mira, hay dos de una vez. Dos por uno. Sí, señor. Bueno, bueno. No. Hasta peñera. Mierda, pueden entrar por ahí. De hecho, ¿eso es lo que van a hacer? Sí, pero te has librado. Muy bien, muy bien. ¡Oh, Dios mío! ¡Hijo, no, por el justo ahí! ¡Fuck! ¿Me queda una? Sí. ¿Qué? Si no hubiera bajado. Para arriba, para arriba. Para arriba del tirón. Para arriba del tirón. Ah, no. Ah, no. Oye, pero muy bien, ¿eh? No estaba mal de puntuación. No estaba mal. Un red. El día que eres el tema en la lista era un drama. Profesional. No, no. Menos tres. Profesional menos tres. Pero has estado bien, ¿no? No, no, lo has hecho bien. Lo has pillado bien el movimiento. Es pillar un poco la velocidad. Tienes que anticipar el movimiento que quieres hacer. Porque si le das cuando estás ahí en el punto, se te mata. Está muerto, sí, sí, sí. Literal que sí. O sea, es como ahora que estamos todo el rato con... No, los 29 milisegundos de respuesta de NVIDIA Reflex. Esto tendrá 150 fácilmente. Pero es lo que hay. Eso que toca. Sí, sí. Totalmente. Es la magia. Es parte de la magia. Pues venga, vamos a otro. Vamos a probar otro. Está muy guay este. Sí. ¿De cuánto vamos bien? Partidías rápidas. ¿Qué más? Pues vamos a poner el... A ver, el Libriston supongo de qué año es. Del 80. ¿En talla o algo? ¿En talla o algo? ¿En talla o algo? ¿En talla o algo? En talla o algo. En talla o algo. Y este es español. O sea, este es de Opera Software. Vale. Esto será en la caña. Vamos a probar. A ver. Tú decías antes lo de la película. El tema de... Sí, la película era... No me acuerdo. Pero era lo típico de las fuentes del Nilo. Todas esas películas de aventuras en lugares súper exóticos. Iban ahí. Bueno, el doctor Libriston teóricamente se perdió en una selva de por ahí. Y no me acuerdo qué otro fue a buscarlo. Y esto hicieron un juego. Nos dicen que es una maravilla. Y es jodido de cojones. También. Bueno, empezamos viendo. Yo me acuerdo de su momento. Porque tiene una mecánica muy chula. Y es que tú vas a saltar. Pero para saltar tienes... O sea, además es el de Astra. 128K. No es el de PC. Creí que era el de PC que me había puesto. Vale. ¿Va o no va? Vamos a intentarlo. Sí, sí, sí. Libriston supongo. Muy bien. De Opera Software. Tiene un mecánico muy chula. Y es que para saltar saltas con una pega... Con una... Ampérdida. Una... Sí, o sea. ¿Tú le tienes que dar la energía que quieras a dar al espacio? A ver si... ¿Todavía está cargando? Vamos a ver... Toma lo de esto. Vamos a ver los... En Basic dice Mikel. Claro, es que... ¿Has visto como ponía lo de Loaz? No tengo dobles comillas y tal. ¡Coño! Está cargando en la pantalla. Espero que no se haya... Literalmente frame por frame, eh. Espero que no se haya buqueado. Porque esto sí que puede ser que sea un buqueo del copón, eh. Esto no va bien. Ahí estamos, ahí estamos. ¿Ves la párrica? Sí. Pues eso es. ¡Estras! Vale, lo que pasa... Yo la conozco de la de PC, eh. Esta es... En mecánica es igual, pero... Los gráficos son un poco distintos. Vamos a ello. Ahí lo tienes. Ese eres tú, el doctor Livingston. Las plantas carníbulas. Ah, me agacho. Te agachas, te mueves con los... Con esto me agacho, con esto me muevo. Y, vale. Puedes saltar. Y con el espacio, utilizar la partida. Cuanto más... Cuanto más tiempo aguantes el espacio, más lejos vas a saltar. Y cuidado porque ahí, da la impresión de que hay una trampa. Con el espacio no hay... AP. Aguanta el espacio. Ahora resuelto. ¿Ves? Y la serpiente te acaba de matar. Las animaciones de muerte no entiendo muy bien. Ah, vale. Que me estoy buscando para la esquina. Sí. O puede que no. Pero salta mientras estás andando. Eso es. Acaba de saltar hacia adelante. Y... Otra vez. Pero... Hay una serpiente. Sí, sí, sí. Pero que pensaba que la podía esquivar. Es como... El hitbox no lo entiendo muy bien. El hitbox es todo el hueco de la serpiente. Sí, pero... Es más cuadrado. En plan cuadrado. Sí, sí, sí. En plan cuadrado grande. Aquí es lo mismo. Mira, el hitbox está un algo más abajo. Sí, sí, sí. Es que son... Tú lo has dicho. Son hitbox. Son literalmente cuadrados gordos. No están bien. No están bien. ¿Qué? De todas formas, la versión de Astra es a lo mejor es más complicada. La de... Lo entiendo muy bien. La de PC tenía algo más de... Por ejemplo, este hueco de aquí delante... Los tráficos de MSX eran mejores. Este hueco de aquí delante... Y la de PC tenía más resolución. Tiene un hitbox muy raro. A ver, ¿quieres que pruebe? A ver si me acuerdo yo de cómo iba esto. Vamos a hacer una prueba. Eso... Me pone abajo la ruletita de... Ah... Sí. Te has quedado... Tienes que volver para atrás. Voy a quitar esto de aquí en medio. Eso. Vamos a darle más potencia. Sí. Máximo. ¡Hostia! Vale. Vale, ¿y aquí? ¿Qué tengo? Ahí lo que tienes que hacer es usar el boomerang. Tienes un boomerang. Ah, vale. ¿Y cómo lo cojo? Pues mira, el uno, así... No me acuerdo. El dos. Mira, el dos es la espada. Vale, dale. El uno. Dale ahora el boomerang. Y ahora el espacio, ¿no? Sí. Sí, pero misma mecánica. Cuando más fuerte le des... Tata, 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 tata. No ve. Más golpe. Vale, tienes que conseguir dar aquello. O sea, que salta y dale. Vale. Eh... Vamos a... Los ojos. Te pillo los ojos. Sí, 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 sí. Vale. Eh... Pues vamos a repetir técnica. Tata, 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 tata. ¡Bum! ¡Fuera! ¡No! ¡Mierda! Ahora tengo el boomerang puesto. Eh... Tengo que entrar al 4. Eso es. Aguantamos. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ay, no! Pero no. No te has esperado. Justo a la esquinita. Esto es más producción. Ah, el 9. No puedes mirar a ver si lo encuentras en PC. Es jodido, eh. Sí, bien. ¿Podéis buscarlo en directo? Ah, vale. Pues ahora... Si consigue salir... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mierda! Falta energía. No, no, si le he pegado el 9. Solo que estaba mal puesto el... No. ¡Out! Si te das cuenta, tienes un montón de... De cosas que te controlaban. Toma la fuerza, víveres, el agua. Aguantamos al 9. ¡No me vaciles! ¿No has visto los ojos? ¡No! Estaba mirando a eso. Yo creí que estabas esperando. ¡Ojo al hitbox, eh! ¡Ojo al hitbox! ¡Ojito! ¡Ojito al hitbox! En general, las dificultades de este juego salían ser altas. No, sí, ya veo ya. No, no. Este era jodido, jodido. Bueno... De todas formas, este tiene... Bueno, claro. Yo no lo recuerdo con los tres. Con los colores... Con los colores verdes. Vale, aquí hay trampitas, sí. Pero si... Es que si le pego al 9 aquí... Esta versión de esta tiene más detalle. No lo puedo pegar, no lo recuerdo. Salvo que tenga espacio suficiente. A ver... No. Vale, esto es para pegar una hostia. Tengo que hacer la pérdiga. Vale. Serpiente arriba. Esperamos. Sí, pero... Es que no sé si tengo que ir por ahí o ir por ahí por abajo. Juegos que se ejercitaba en tu paciencia, claramente. Vale. Arriba... Te ha pasado. No, no, no. Párate. No, no, no. Al revés. Vale, vale. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Vale. Poniéndome a esta distancia... Te he comprobado que... Aguanta el 9. Espero, espero, espero. Tira, 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 tira. Tira y ahora corre. Te la comes. Ah, no, no. Te ha saltado. Vale. No, 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 no. Que no la he pido la fecha, coño. Me estaba dando al cero. Por eso lo he dicho. Es que justo he visto dónde caía. He visto dónde caía y he dicho... Taca, ta. Sí. Vale, abajo hay trampita. Así que... Sí, sí, sí. Tranquila. Vale, no. Estás bien. Vale. Aquí no había scroll. Era paso de pantalla a pantalla. Creo que no. La pantalla es como... Creo que no, como correr y ya está. No, vale. Tenías que saltar ahí. Sí, pero no sabía hasta qué pongo. Vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Fuera. No me mates, no me mates, no me mates, no me... Vale, corre. ¡Uy! Y ahora el... Aguantamos. Sacamos el 1. Cargamos. Salta. Arriba y soltamos. Venga, izquierda. Corre, 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 corre. Bien, y vuelves a la misma pantalla. Vale. Vale. Y ahora tengo que saltar. Sí. En plan... En la pantalla es un ropa de cabezas en sí mismo. Vale. Vale, supongo que habrá aquí... De abajo supongo que lo puedes coger. Es un pan. Te va a dar agua. Agua. Sí, porque si te fijas, tienes víveres y agua. Si salto justo aquí... Ese botijo. Si salto justo aquí, ¿me caigo? Sí. ¿Otra vez está la trampa? No sabía decirte. Tengo que bajar abajo. Yo creo que caes normal, sí. Vale. 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 ¿Puedo hacer pérdida en medio de la...? ¡Ey! Cuidado. ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? ¡Oh! ¡Pura potra! ¡Qué potra! ¡Purísima potra! Porque lo que quería era saltar. Básicamente, sí. Vale. Mi pregunta de millones. Si yo aquí hago un salto, ¿puedo...? No, aquí me choco, ¿no? Ahí yo creo que sí. Pero no he cambiado todavía el 4, ¿eh? Aunque... El 4 es la pérdida. Sí, pero la tienes puesta. Vale. La verdad es que yo si salto me caigo. Bueno, nada. Eso no se vive. Esos son los de movilizas. Espérate, ¿qué? Que salgas. Vale. Te das, te das. Vale. Entonces, ¿qué hago? ¿Saltos de aquí? ¡No! ¡No movilizas! Justo los hitboxes me metidos a la derecha. O sea, ¿tú qué haces viniendo aquí, coño? Ya estoy muerto. Ah, me pasa la bola por encima. Muy bien. Muy bien, man. Muy bien. Ole. Operar software fue un... Una de las grandes. ¡No, mierda! Estoy muerto. Joder, joder. ¿Qué haces tú disparándome? ¿Qué haces? Vale. A ver. Una de las grandes de software. Vale. La comida... What the fuck? ¡No! ¿Pero por qué? Porque me paso de largo por el hitbox. No me lo conozco. Arenas movilizas. Arenas movilizas. ¿Al cual? Arenas movilizas. Estoy... No, no estoy aún todavía. Vale. ¿Cómo llego yo al pan? Yo creo que desde la parte de abajo podrás saltar hasta el otro lado. Sí, pero con la pérdica no. O sea, no me deja ponerla porque hay arenas. Bueno, pues salta, simplemente. Esa es la cosa. Le doy justo los milisegundos de respuesta, no los controlo. Entonces me jodo. Transformar ya no sé si tienes vida, si te quitas o algo. Eh, pues... No, 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 no. Que te den. No. ¡Ah! ¡Uh! Te podías haber agachado también. Sí. De hecho sí. Vale. Y saltamos. ¡No me jodas, no me jodas! ¡Uh! ¡Uh! ¡Reflejos! Es un cuchillo, no es una espada. ¡Reflejos! Bueno, bien, bien. Los reflejos van bien. ¿Puedes ir a la derecha? ¿Puedes ir a la derecha? ¿Puedes ir? ¿Puedo ir a la derecha? Sí, puedes ir por arriba o por abajo. Ah, que eso va... Vale, vale. Al final las pantallas llegas por los dos lados. Sí, tengo medias infinitas partes. Sí. Y ahora, como va a salir este man... De todas formas, en este juego tenías bastante... bastantes vidas, ¿eh? Ah, es verdad, que tengo que encargarlo. Como cinco... ¡Pam! Vale, pues vamos a parar los demás. Acércate más, acércate más. ¡Joder! ¿Qué le he dado a la flecha? Es que le he dado... ¡Ah, y viene ahora! Sí, cuando te pones al borde... Ahora ya no tengo vidas infinitas. Tienes un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Joder! No está mal. Porque era jodido. Vamos a intentar otro. Lo hacemos como antes. Cuatro. Arriba. Y luego, ¿cómo he hecho esto antes? Ah, vale, sí. Ya me acuerdo cómo lo he hecho. Ahí, cuidado. Aguantamos. Vamos a montar ahora. Aguantamos. Pero este que es podcaster haciendo Twitch, ¿a dónde vamos a llegar? Hola, Gorka. Este es Gorka, ¿no? Fíjate quién lo fue a decir. ¡Saltamos! ¡Uy! ¡Corre, corre, corre! Ahí lo tienes. Arriba. Aguantamos. Muy bien. Vamos por abajo, ¿no? Al suelo. Sí, sí, sí. Y ahora que venga el pavo. Mira, preparate. Que le clavo el bumerang en la cara. Una más y yo creo que sale. ¿Vamos? No, vamos. No te sale, no. No me acuerdo. ¿Estará con tiempo o algo? No me acuerdo. Vale, pues lo que voy a hacer entonces, me voy a poner dos. Vamos. Y... ¡Vamos! ¡No, corto! Si me pongo más adelante... Que no era por faltarte, vamos a perder. ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí. Ahí. Al suelo. Venga. ¡Vamos! No. ¡Ay! ¡Uh, sí! Ven, ven. Mete, mete. Venga, te pego. Eso es. ¡Párate, párate, párate! Dispara, dispara. Dispara. ¿Con la esta? Con lo que sea. ¡Ah, ah! ¡What the fuck! Otra vez. Otra vez. Bueno, a ver. Con algo más de fuerza. Eso es. Y a la esta la puedo matar. Y a la esta no sé si la puedes matar. No, esta no. Vale. Vale, pues venimos aquí. Perdida. Eh, cuatro. Me van a trolear, ¿verdad? Dale a toda la fuerza. ¿Está va a tope? No, está al cinco. Bueno, vas a llegar ahí. Vale. Pero ha valido. Pero lo ha pasado. ¿Por ahí abajo puedes pasar? No. No, no. Tienes que subir arriba. Y, claro. No puedes estar ahí. Vale. Oh, oh, oh. Agáchate. Agáchate. Hasta mañana, crack. Venga, bien. Eh, creo que estoy bastante mordo. Vale, torreskin. Esto es trampa. No, vete. Eso lo puedes saltar. Para ir al otro lado. Si das ahí en el punto correcto. Si hago así. No, te chocas. Agáchate. Palita. Vale, venga. Haz un salto de ahí hasta allá. Venga. Eso es, eso es. Buen salto. Bien. Y ahora... Mierda. No, no, no. Vale. No, no, no. No pasa nada. Pues no sé, ¿eh? Porque ahora no puedes usar la pérdida. ¿Te lo guardas? Vale. ¿Hago así? Pues muy bien. ¿Qué hago así? Nada. Que no, las plantas carnívoras no tenían de eso. Vale. No puedes usar la pérdida hacia la derecha, ¿no? Seguro. Si a la derecha no, porque tengo esto. Es carga. ¿Y hacia la izquierda? Pues mira, ahí lo puedes. Reza. Porque a lo mejor me la como el hitbox. Sí. Sí, sí. Mira qué bueno. Bugazos. Vale. ¿Cómo era esto? ¿Vuelve a aparecer la serpiente? Sí, el 3 es una granada. Vale, pues. Corre, 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 corre. Hasta arriba. Dale. ¡Bam! Sí, exacto. A volar. Vale. Pero el problema es que aquí aparece el volando. Da igual, da igual, da igual. ¿Me tiran mierdas? Te has librado. Cocos te tiran. Bueno, no. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Qué? No, no, no. ¿Qué movimiento tienen eso? ¿Qué movimiento tienen...? ¡Mira esa mierda! ¡Corre! Pero disparales, haz algo. Ahora, 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 ahora que estoy de pana, ahora que estoy de pana. Venga, crack. ¡Hasta mañana! ¿Te lo comiste? ¿Qué? ¿Quién o no? Sí, 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 no, 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 que me lo he comido, que me lo he comido. ¿Cómo que vale? Vale, y ahora, y ahora. Agacha, agacha. ¡Ah, cuánto más! ¡Ah! ¡Ah, salió un águila arriba! Sí. Mira, me cago en tu vida, mira, me cago en tu vida, mira, me cago... ¡Quítate ahí! ¡Ay, Dios! ¡Quítate ahí que te... ¡Al suelo! Los nervios que quemamos jugando esto. Uno, aquí. ¡Arriba! No, no, no. Tienes que darle cuando explotas. Venga. Ahora. Tira para allá. Bien. Vale. Eh, corre. No era nada raro morir al entrar. ¿Cómo me ha hecho eso? Es que yo no lo entiendo. Coño, porque te han dado los cocos. ¡Eh! Eh, no, 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 eso es bueno. Eso es bueno. Te vas a saltar en el agua, ¿verdad? No, te vas a saltar ahí que hay una... Un diamante. ¡Oh! ¡Oh! Vale. Y ahora, ahora tienes que volver. Eso es lo malo. Un diamante gratis. Bueno, ya ves tú, o sea... Literalmente en plan... Vale, al suelo. No. No, 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 no. No, 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 no. Entiendo. Y no me acuerdo cómo iba luego. ¿Por qué no? ¿Al cinco? No, 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 no llegas. Creo que tienes que saltar. Simplemente. Ahí ajustando. ¡Ah! No llegaste. Bogazos. Y al agua. Es más al borde. No, mira, pues vete la piedra. Ah, pues al suelo. ¿Qué? Vale. Ahora, tienes que caer al tronco. Ojo, ojo a las físicas, eh. Esta es la típica. ¡Ojo a las físicas del tronco! Esta es la típica escena de la película en la que van por el río. Ahí vamos, venga. Al suelo. Ahí vienes. Prepárate porque te van a disparar. Puedes poner la pérdida. Hostia. Qué aim tiene el bicho, eh. Qué aim tiene el bicho. Sí, te ha matado uno. Vale, preparamos. Aguantamos. No, 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 no. Vale. Bien, bien. Venga. No, el cuatro, el cuatro. El cuatro, corre. ¡Que tengo un pez en el suelo! ¡Collo! Las pirañas son pirañas. No puedo tirar la pérdida. No. No puedo. Yo recordaba como que... ¡Salta, salta, corre, salta! Es lo que estoy intentando, es lo que estoy intentando. ¡Al suelo! ¡Corre! Bien. Estamos en el nivel de inicio. Sí. Me encanta. Vale. Corre, 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 corre. No, 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 no. ¡Al suelo! Mierda, estoy muerto. Sí. Vale. No, no puedo llegar justo. ¿Al cinco, por ejemplo? ¿Al seis? A ver, ¿me sirve? Vale. Pues imagínate, este fue de mis primeros juegos. Además, como entonces tenías... No tenías muchos juegos. Así que, cuanto más difícil era, más te duraba. Vale. Esto lo hacemos así. Ahora... ¿Puedo hacer la misma técnica de antes? Puedes saltar a la derecha, sí. Lo que pasa es que ahí no tienes espacio para perca, yo creo. Ah, sí. ¡Al límite! A ver si me voy a hacer la misma de antes, porque ahora se bugará y me daré contra el techo. No sería la primera vez. Vale, vamos. Sí. Vamos. Justo. Ahora, en vez de dejarme a la derecha, me dejo delante. Pues me cago en mi vida. Bueno, vamos a hacer la mecánica de antes, salvo que me salga el tío con la pistola, en cuyo caso me voy a cagar en su vida. A ver cómo era esto. Así, saltito. Saltando. Al borde. Bien. Ahí está. Bien. Ah, sí, es verdad. Mata. Con un nivel 2 yo creo que es suficiente. Vale. Sí. Y ahora es ponerse aquí, clavar el 4 y en lugar del 9 lo voy a meter 7. Sí. Bueno, 8. Que no era raro aparecer en esta pantalla y que te maten de un cocazo, directamente. Bueno, más o menos. Qué, 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 madre. Qué animación, eh. Vale, vale. Venimos, aguantamos. Mierda, otra vez. Hostia. Párate. Esto es nuevo. O sea, tienes que darle con la granada. ¿Qué? Sí, la 3. La 3 es una granada que tiene movimiento parabólico. ¿Me has clicado? Sí. Ah, no, 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 no. Corre, corre, corre. Una gotita más atrás. Que va a matar, que va a matar el bicho. No, está todavía más atrás. Vale, ah, no, ya está. Ya está. Tatatatata. Es un vacil esto, ¿no? Pues no me acuerdo, la verdad. Eh... Pero yo juraría que era con la granada. Me muero. Y ahí, ¿no puedes saltar ahí? Sí, sí que puedo, pero no me dejas subir tal cual. No, pero tienes que ir para atrás. Salta. Mate. Desaparecete. Vale, ya está. Me he caído. Cojo el... Tres. Venga, venga. Al suelo. Es una broma. Párate, párate, párate. ¿En qué parte? Pues si no es eso... Hostia. Tienes... ¿Cómo lo hacías? Tienes que saltar con la partida y luego darle a eso. Ya no me acuerdo que fuera lo que pedido. Pero antes el bumerang me ha hecho una cosa rara. Sí, es que el bumerang, si le das a ojo... No, no le des fuerte. Dale, definitivamente flojo. Vale, una gotita más. Va a subir para arriba. ¿Lo ves? Tiene un movimiento... De bumerang. Si no le des flojo. Ah, mierda. Joder. Y ahora salen 800 metros y no sé por qué. ¿Como me mata en el aire? Me mata en el aire. Bueno, vamos a cambiar de juego, venga. Vamos a cambiar, venga. ¿Qué te ha parecido? Eh... Pregunta Gorka, ¿qué edad tienes? Qué cabrón. Llevo mucho tiempo en la tierra. A ver si le vale. A ver, ¿qué está diciendo la gente? Es el último GTA de XD. Bueno. ¿Qué vamos a probar ahora? El Jordan versus Bird, que aquí vamos a jugar tú y yo. Ok. Hace mil años que no juego. Fíjate qué maravilla de gráficos. De electrónicas. O sea, esto es el NBA 2000. NBA 2K21. En su momento. 1K88. 1K88. Bueno, pero Michael Jordan sabrás quién es. Aunque sea por el documental de... ¡Ojo! ¡Ojo los píxeles! ¡Hombre! Esto era lo mejor. ¡Ojo los píxeles! La ribera. El sonido... ¿Se oye? ¿Me indico? Nosotros no. No, este no tiene sonido. Este tenía sonido. Yo creo que era... Dale por aquí a ver si arrancamos. Aviso, se me dan extremadamente mal los juegos de baloncesto. Perdón. Vale, 1-1 full game. Hacemos un Warman primero. Vale, dale un Warman. Luego tenía concurso de mates. Concurso de triples. Sí. Vamos, vamos, vamos a probar. Perdón que le he pegado a un micrófono. Vale. No, con flechitas. Sí, con flechitas. Vale, ahora está lo gracioso. A ver... ¿Y dónde estoy yo? Vale, a ver. Es que uno... Pues mira, me voy a los vestuarios. No, dale al control. Control. A ver... O este, o este... Vamos a ver. Tiene que ser... Vamos a hacer una cosa. Dale a salir... Vamos a salir... No, supongo que sale el retroceso. A ver... A ver... Cuando veas el escape es el retroceso. Pues no. No. Vamos a salir, porque... Espera, lo ponemos... Time out. Ahora. Fuera. Points. Field goals. Atems. Percent. La música, eh. El musicón. Eh, mola un huevazo. Ah, pero ¿por qué? No. Quiero salir. Quiero salir. Quiero salir. Y... Es que claro, aquí... Dice Igor que Aston no ha jugado, que le metió muchas horas al de Lakers vs Celtics. Sí, también era... O sea, como no me estoy aclarando con este, nos vamos al Lakers vs Celtics. Pues sale. Espera, lo único... Vamos a cerrarlo. Si, si, cierro lo primero. Nos va a quedar aquí... Votando por siempre. Ah, Lakers vs Celtics. Ole. También era... Ah, joder, pero este tiene más píxeles. También de la... Porque este es del 89, bueno. Decía a Miquel que le désemos el espacio. Luego lo probamos. Ya, ya, pero ya le dimos al espacio. Venga. Este... Tiene algo más de estrategia. Hostia. ¿Estrategia? A ver... ¿Cuántos años estuvo... El Milwaukee Bucks... En las NBA de la Playoffs? Por ejemplo. ¿Qué le has dado? Al 5. Pero el 5 era aquí. He dado el 5 de los números. Nada. Venga. Ni idea. Eso, yo creo que era la protección de copia. Anticopia. Lo típico, que traía un manual... Claro, sí, sí. Si tenías que... Vale. Player 1, Keyboard. Player 2, Computer. Echaos una... O echamos una dobles. Echamos una dobles. Echamos una dobles. Bueno, pues entonces. Muévelo para acá. A ver. Dale ahí. Single. Tournament. Single. Un único partido. Joystick 1, Joystick 2, Keyboard 2. O sea que uno va a estar con esto y otro va a estar con esto. Exacto. Vale. Uno va a estar con WSD y el otro con las flechitas de toda la vida. Esto me recuerda al... Fireboy Watergirl. Eso te ha pillado muy... Muy mayor a ti. No me suena, la verdad. No me suena. No te suena. Vale, pues para que te hagas la idea. Es de mi generación. De cuando tenías 6 años y jugabas en clase. Algo. Era a eso. Era un juego en plataformas 2D. Para la gente que esté viendo el chat. ¿A alguien le suena el Fireboy and Watergirl? Que no tiene que ver con el Sharkboy and Lavagirl la película. Que conste. Ah, amigo. No, no es la película. No es la película ni de lejos. Era un juego de frip. De dos personajes. Uno era, tal y como lo dice, un chico de fuego. Y la pava era de agua. Y era un plataformas. ¡Hombre, pues no! ¿Eso es irónico o no? ¿Eso es irónico o no? ¿El que han dicho? Que pone Igor Cartaza. ¡Hombre, pues no! En mayúsculas. ¿Eso es irónico o no? Ese era un juegazo. Cuando no tenías nada que hacer, jugar con alguien y decirle, ¡Ey! Nos echamos una de esto. Era brutal. Un plataformas 2D. Brutal. Bueno. Y lo que no lo conoce casi nadie. Los Ángeles Raikers contra los Vultons. Por ejemplo. Si se deja porque... ¡Ey! ¡Vacarena! ¡Ay! No sé dónde estoy. No sé dónde estoy. No sé dónde estoy. No sé dónde estoy. Este soy yo. El que lleva el balón soy yo. No, no, no. Yo soy el verde ese, creo. No, no soy. No. ¿Quién coño soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién coño soy yo? ¿Quién coño soy yo? Lo que falta es saber cómo... ¡Al suelo! ¡Hola! Lo hemos tirado. Por mi edad diría que no es irónico. Gorka, ¿cuántos años tienes? Yo en clase jugaba a fumar porros fuera de clase. ¡Ja, ja, ja! ¿Eso es Gorka? Sí. Eso es Gorka. Así ha salido. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, hay buen rollo. Gorka, ¿cuántos años tienes? O sea, ¿hay alguien por aquí que tenga menos de 23 años? ¡Ja, ja, ja, ja! No, no. Aquí todos son unos carros. Tengo unos 25, coño, entonces tú eres de la generación esa. Cada pata. Un 25 de cada pata tienes taza. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡No, mierda, Gorka, hombre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Tengo unos 25. No, tengo 41. ¡Ah, joder! Nos va a faltar... Pues eso me cuadra. Y Mikel diciendo mejor no lo digo. Mejor no lo digo. Me lo cuadra. Voy a dejarle el tiempo de esto a 5 minutos de cada periodo. Vale, esto bien. Vale. Yo si me entero de cómo se juega esto, vamos bien. Claro. Aquí eliges teóricamente el equipo, ¿vale? Pero no... Eso es irrelevante. Estoy viendo dónde... Así que los Lakers contra... Pero de espíritu joven como una lechuga fresca. He cambiado. He cambiado a los Phoenix. Vale, ahora sois los Sith del Supersonic. ¡Yu-hu! Y ahora son los Utah Jazz. Vale, bien. Pues no. Yo quiero ser los Lakers. Yo quiero ser Phoenix Sans, venga. Ya que tiene que ver con mi nombre. Pues mira, a ver si encuentras el botón. ¿Con qué me muevo yo? Párate, es que lo lógico sería WASD. Yo estoy con el intro este, ¿vale? Yo sería WASD, pero mira. Seguramente. No hace nada. Ya, vamos a ver si... Si, pero que no sé con qué me muevo yo. Bueno. Aquí puedes cambiar a los jugadores. O sea, ese juego tenía, teóricamente, bastante... Eh... Mira. Me puedo mover. ¿Estás moviendo? ¿Tú estás moviendo? Sí, sí estás moviendo, eh. No. Mira. Arriba. W. Ah, coño. ¿Cuánto tiempo de respuesta tiene esto? Ah, vale. Porque es W para arriba, X para abajo, A y D, ¿vale? ¿Cómo que X para abajo? Sí, porque está simulando... ¿Y la S? Está simulando... Ah, pero es que eso fue del Quake y compañía. Y del Doom. Pero a estos antes. ¡Ostia! Está simulando el teclado numérico de este lado. ¿Vale? Bueno, pues nada, vamos a darle. Buah, me muero ya. Palante. Vale. Eh... Ahí vamos. Eh, yo soy el verde, supongo. Vale, sí, sí. Bien, este soy yo. No, que con la S no hago esto, coño. Bien. Ah, con el cinco paso. Vale, vale, vale. Lo tengo claro. Y voy a lanzar... ¡Que no me estoy moviendo! ¡No, no, no, no! ¡Mierda! Me la he quitado. No me estoy moviendo. No entiendo nada. ¿Y si te estás moviendo? Eres el de las gafas. Soy el de... El de 20. ¿Con qué lanzo yo? ¿Qué hago yo? Voy a quitarle, voy a quitarle. ¿Cómo lanzo yo? ¡Quita! ¡Quita! ¿Clawing? Subtruck, amigo, 20 segundos. Posición. ¿Cómo disparo? ¿Cómo lanzo? ¿Cómo lanzo? ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Mate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué coño está pasando? Yo no sé qué tengo que hacer. Tienes, mira. Con la S pasas. Ahora, otra vez. ¡Joder! Venga, con la S pasas. ¿Vale? Sí. Y lo que no tengo claro es con cuantidad. ¿Y con cuál bloqueo? Ahí va. ¡Toma! 4-0 en Los Ángeles Lakers. Ya va ahí. ¿Ves? Venga, ahí lo tienes. Vale. Y ahora es como disparo. Ah. Venga, venga. Te falta el disparar. Pues el disparar será con uno de los de aquí. La B o así. Mira, a ver. Vamos a tirar la R. E. No. W. Q. Z. A ver. Vamos a probar. No voy a tirar. No voy a lanzar para que salga. Eso es. Ahora la coges. Bien. Teóricamente, hemos dicho que vas así. Con la S pasas. ¿Vale? Bien. Pues será con la V. Con la X. No. ¿Con cuál es? Con este. Sí. Mira, con el shift. Con el shift. Vale, ¿y con cuál bloqueo? Vale. Espera, que nos está tocando los huevos Windows. Vale, venga. ¿Con cuál bloqueo? Con el mismo. Vale, venga. Toma y toma. ¡Mierda! ¡Sí! 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 ¡Madre mía! No sé qué coño está haciendo. O sea... Venga. Es verdad. ¿Qué pasó con ese coño? ¡Se me va el tiempo! Joder. Bueno, 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 bueno. Joder. Bueno, 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 bueno. No creí yo que fuera a ser tan fácil. ¡Ah! ¡Mierda! Me la he quitado. Me la he quitado. Me la has 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 quitado. No sé a dónde coño estoy. No sé qué coño estoy haciendo. No sé qué coño estoy haciendo. ¡Ah! Fuera de banda. No sé qué coño estoy haciendo. Fuera de banda, amigo. Fuera de banda. Y ahí voy. Y me... ¡Súper! Mate. No sé qué coño estoy haciendo. O sea, literal, ¿eh? Pilla. A ver. Ah, sí. Las gafas se caen en la punta. Es verdad. ¡No, no! ¿Qué te he dejado solo? ¿Qué te he dejado solo? ¿Qué te he dejado solo? ¿Qué no has quitado? ¡Ah, mierda! ¡Ole! ¡Al suelo! ¡Ah! ¡Quita! ¡Travel! Eso, dobles. ¿Cómo que dobles? ¿Qué has hecho dobles? ¿Se le ha dado al shift? Pues que has hecho dobles. ¡Y triple! ¡Y triple! ¡Sí! Yo no entiendo este juego. Yo no entiendo este juego. ¿Pero qué es lo que no entiendes? Que no sé jugar yo a este juego. El medio es para pasar. Sí. Y el shift que te he dicho es para... para... tirar. Y ya está. Sí, porque no sé por qué arraso con... ¿Qué va? ¡Has hecho campo atrás! Pero si no le he dado a la... Dale. Pero lo he hecho yo, además. Dale. Ah, coño. Lo he hecho yo. Te lo he quitado. ¡Ah! Muchas gracias. Venga. Vamos para allá. ¿Dónde coño estoy? No veo... ¡Ay! ¡Dobles! He hecho dobles. Mierda. Voy a darle dos veces. Fin del cuarto. 11-0. Los Ángeles Lakers están dominando el partido. Yo no entiendo este juego. O sea... Yo de por si no sé jugar. No sé jugar al NBA que tiene más fluidez. Imagínate esto. Que los falsos 2Ds a mí me matan. Pues está muy bien este juego. Ya verás. No me va mucho el tema de baloncias, la verdad. Botón F para botar la pelota y evitar los dobles. F en el chat. Literalmente sí. Es que pensaba que iba a decir botón F en el chat. ¿Te auguro que el F es para eso? Vamos a probar, venga. Porque yo creo que solo tengo dos botones. Yo recuerdo dos botones. Venga, yo jugaba con dos botones, de hecho. A ver si ahora voy a descubrir que podía usar más. Sí, sí, sí. Creo. Eh, eh, eh. ¡Coño! ¡Y campo atrás! Tengo las palomas puestas encima. Qué gracioso. Venga. Vamos para allá. Vamos a hacer un... No puedo siendo... No puedo con la X. No puedo con la X. ¡Toma! ¡Gancho! No puedo con la X. No puedo. No sé a qué coño el botón le estoy dando. Venga. Pero si la X... Tú imagínate que son las flechas. No puedo, no puedo. Porque yo juego diferente. Yo estoy jugando con las flechas del otro lado. Y estoy haciendo lo mismo. Y fallo, como siempre. Fallo, fallo bien. Paso. Paso, 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 paso. Paso que voy ardiendo. Y allá que voy. ¡Toma mate! 15-0. La cosa está un poco desequilibrada, eh. No, si te lo he dicho, ya. A ver, a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estoy aquí. Vale. Bien, bien. Bien, bien. Ahí va. No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Mira! ¡Ah! Bien, bien. ¡No! ¡Oh! ¡Por fin! ¡Se ha metido puntos! ¡Joder! ¡Vamos a pasársela! ¡Ay, mierda! ¡Al suelo! ¡Ah! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Lo tenía ahí para hacer un super mate y muy mal. Falta defensiva. ¡Oops! ¡Hala! Dos tiros. Bien. Bueno, bueno. Está remontando, eh. Son gratis. Son gratis. Literalmente. Son gratis. Los tiros libres son gratis. Sí, no son difíciles. Son completamente gratis. ¡Fuera! ¡Eh! 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 ¡Este teclado está mal! ¡Socorro! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que le he dejado libre! ¡Socorro! ¡Eh! ¡Me, me, me a trampeo el mando! ¡Algo quere! ¡Socorro! ¡Me están haciendo trampas! Es que no veo lo que pasa Literal que no veo lo que pasa Este se veía muy bien Pues es verdad que cuando estás bajo el aro Es una amalgama ¿Qué mira eso? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué hace eso? No, no Al suelo No Por cuarta vez ya ¿Por qué no tira? Mira Porque tienes que mantenerlo Por cuarta vez Si no lo mantienes, hace solo el intento No sé cómo saltarte para defenderte No sé cómo saltar para defenderte Ni un cambio, los tenéis agotados Ya, es que es eso Este tenía estrategia y todo Pero vamos Sí, es verdad Que nos tenemos agotados ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí ¡Ah, mierda! Dos puntos Sí, sí, porque estaba justo en la línea Pues nada más Vale Vamos allá No sé cómo bloquearte No sé cómo bloquearte No sé cómo bloquearte ¡Eh! ¡Pero si salto! Está pisando Mierda ¡Ah, mierda! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí ¿Y toalla? Vale ¿Cómo quieres hacer? Falta defensiva Soy yo ¿Y qué sé? Si te colocas al lado del que está Teóricamente Y le das al desaltar Intenta quitársela Y se ve que Ah, vale Lo de colocarse al lado Va a ser otra cosa Vale Ah, creí que iba para otro lado ¡Pero ha sido un triple! ¡22 a 9! Esto es un machaque, ¿eh? Bueno Son 9 Ya está Me quedo con eso Mira Lo que decía Igor Es que puedes coger y dices Aquí En vez de a Worthy ¿Me ves que tengo marcado a Worthy? Sí Voy a cambiar por Camper Vale Pues no Ahora Worthy Por Lamp Vale A ver Número Rágil Health Pues están todos A 4, macho No sé yo No los veo tan mal Los tuyos sí Que tienen peor pinta Este Lamp No sé quién es Venga Yo por mí bien, ¿eh? Cuando quieras seguir Ah, pero ¿cuántos más hay? Oye, ¿cuántos cuartos tiene un partido de baloncesto? Si son cuartos, digo yo Sí Oye, no mentiras, ¿eh? Lo del baloncesto no es lo tuyo ¡No! ¡Ah! No Quieto, quieto Te voy a hacer Te mato Otra vez fallamos Bien Porque no me extraña Vamos allá, vamos allá Y salto Ah, creí que iba a hacer un mate Bueno, dos puntos Dos puntitos Dos puntitos ¿Dónde estoy? Estoy ahí No, 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 no Muy mal ¿Qué hago saltando donde no hay nadie? Dios Venga, venga Vamos Uy ¡Ay, qué tiro! No sé dónde estoy ¡Gancho! ¿A dónde coño va eso? Mírale, ahí, ¿para dónde? ¡No! Y otra vez para llamar Venga 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 En este no me acuerdo si se podía romper el La canasta Yo creo que aquí se podía romper la canasta Oye, se me ha ido uno por ahí andando A casa cristo Pues como yo aquí intento tirar desde casa cristo Bien Básicamente 39 Chicos ¿A dónde el coño va eso? Pues ahí, adelante Sí, está bien No es malo, no es malo No es malo ¡Te la hago tapón! ¡Tapón de Sakir O'Neill! Señores, señores Tapón, tapón ¿Sarin? ¿Qué coño es eso? Que te he dicho falta Falta el ataque Básicamente ¿Pero por qué se me van a la izquierda? ¡Cabo en! Tendría que haber una diferencia más apultada Carrozas Bueno, bueno, Gorka Me estás llamando carroza a mí, cariño ¡Toma! ¡Mate! Ahí estamos No, quieto, quieto Te la tengo que quitar Te la quito ¡Ah! Nada Venga, venga, me la llevo Falta defensiva Pachis Juego fuerte, ¿eh? Joder Bien, bien, bien Bien No controlo los tráficos falso 3D Nah, me quedé ahí Pero bueno, dos puntos Yo no sé cómo bloquear, no sé cómo hacer nada Pues O saltas cuando lo tiene delante O, mira Joder No sé por qué Se me van un poco para Donde le sale el huevo Los tíos ¡Ah! Mira ¡Mira! Es que mira Mantengo el... No hace caso Da igual, no hace caso Algo no va bien Desde luego Porque a mí también se me van un poco Para donde les da la gana ¿Eh? A veces Ah, sí No, quería dar relaciones En el downshift No sé Sí Ahí sí que te lo compro Y... ¡Toma! ¡La dejada! ¡No! ¡He fallado! ¡Caguen! ¡No! 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 ¡Mierda! ¡Míralo! 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 ¡No hace caso! ¡Que no hace caso! ¡Que no hace caso! ¡Que no hace caso! ¡Caguen! Ahora sí ¡No hace caso esto! ¡No! ¡Automando! ¡Ah! Es que se me van a veces Un poco para donde no quiero ¡A la S! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Hola! ¡Vuelve! ¡A la S! ¡He dicho para abajo! Yo creo que este no va del todo bien los... ¡Míralo! Los mandos ¡Toma! Estúpido O sea, literalmente estúpido ese tiro Fin del cuarto Ya vamos a acabar, ¿no? Eh... Vale, el último Venga Vamos a por ello Eso es Y... Una bandejita ¡Noooo! ¿Por qué no ha fallado? ¡No puede ser! Devuélvelo Devuélvelo Venga, ahora va bien, ¿ves? Eh... No Ahí, quieto Quieto, quieto ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Al suelo! Bien Bien Venga, vamos a lo mío ¡Ah! Travelling ¿Ves? A veces se me van para arriba No sé por qué No sé, a mí también Coño, que tengo que... Yo creo que es el teclado este que nos ha puesto Íñigo Que es una... Le doy al signo a la S ¡Joder! Vale Ah, yo quería hacer un... ¡Bien! ¡Ahora sí! ¡Toma! En fin, los combos Están casadicos, normal que fallen ¡Joder! Pero que me han fallado antes más que ahora Sí, sí Pero que se me vayan para arriba cuando les da la gana No es normal Eso es Íñigo que me está trolleando ¡Chao! Producción Producción Puedes, por favor, tirar Y falla Gracias Y... Vamos a ello Vamos a ello ¡Toma! ¡Bandejita! 38 Esto no tiene... No tiene misterio, ¿eh? ¡Joder, que no! Vamos Mira, mira, mira Mira, shift Shift Ahora A la tercera Y falla Dale Míralo Ahí lo tienes Y falla Otra vez Ya no sé si será el Windows Venga Ahora vamos ¡Oh! Posesión Le doble a ese Le doble a ese Que aquí nos está jugando El emulador nos la está jugando No va tan fino como debería Con este no, al menos No Necesita que tuyos Los tuyos y los míos los pille Que a lo mejor Sí, pero pues a lo mejor necesitas un teclado que tenga anti-costing O directamente el emulador bien El emulador distante ¡Ah, joder! Es que le doy al shift y nos tira Bueno, bueno, bueno La fuma del shift Ya no queda nada No queda nada No queda nada Venga, pero bueno Está en agotado, sí Al suelo Venga Otra vez Ahí va Estúpido Le daba que no era Le daba a darle tirar en vez de darle pasar Al suelo ¿Cuánto queda? No queda, queda, queda ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Pero por qué a ti te hace mates! ¡Hala! Coño, no Si quieres Hombre, era el típico juego Cuando veía la NBA En la 2 Sí, pero eso cuando queda 5 segundos es súper épico No, no, si no, no ¡Ole! Estamos ahí cerquita ya Otra vez Queda, no Queda un poco de segundos ya Un falso esto Un falso Un falso Un falsísimo Pero falsísimo Mira, eso a mí antes me lo ha fallado Eh, párate La S Corre Corre Tira Corre Tira 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 Me ha parado en algún segundo Eso no vale Bueno Lo hemos intentado Vamos a cambiar de juego Escape No tire solo triples Ya, pero es que yo sé que el botón de tirar es el shift He tirado el shift Estando pegado Y no sé por qué No me hace caso Ya O no me hace Una de dos O no me hace caso el tiro Y hace Hasta que tira O estando cerca aún así falla Gran tira normal Pero bueno ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Pero mira la cámara que toca Ah Joder Hijo, me rayas Esta Esta, vale En plan Como cuando vas tú Pregunta algo a la profesora y dices O en el examen Directamente A, B o C A, B o C Respuesta Prepárate Este es el defender of the crowd Lo primero que te pregunta es Si quieres jugar en EGA o en CGA Que ya te comenté lo que era la CGA, ¿no? Eh, sí No, 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 dale Dale No, vamos a poner EGA, ¿no? Por lo menos EGA Dale La EGA tenía 16 colores Joder Ya era un dispendio Hasta la VGA las cosas no empezaron a aparecer Defender of the crowd What? ¿Será el disco 2? Vale Al suelo Vale Eso era porque en su momento teníamos varios discos Sí Mira, voy a hacer así de simple Este tiene Leadership Wood Justin Wood Swell Pay Average Strong Wood Weak Average, Average Strong Average, Average Strong Average Elige Wilfred de Ivanoe Cedric of Rodenwood Supongo que este será el más estable de los tres O sea, los cuatro En plan inicial Eso o me cojo este porque parece Jack Black Dale Vale El bosque de Redwood Aquí visitas a tu amigo A tu viejo amigo Robin de Grisley O sea, Robin Hood Ta 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 Hace años han pasado Tal Joder Bla 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 Puedes pasarte El lore, chavales El El lore No, no se puede pasar ¿Qué puede pasar? Hay que tragarlo Vale, pues esto es básicamente el lore Como en cualquier juego medio Aquí también hay Sí, lo que pasa es que la animación se refugía a lo que vemos Esto, Dark Souls del 89 Esto es, no, esto es más bien el Civilization del 89 Bueno Porque esto tienes que elegir Quieres hacer un torneo, conquistar Sí O ir a, esto sería al pillaje A raidear, chavales Vamos a raidear Nada, elige uno que no tenga castillo, por ejemplo Vamos a raidear Para que veas Ah, no, tienes que tener más Eh, pues Esto que al estar lejos parece ser débil Vale, pues vas a conquistar Muy bien No nos ha quedado mucho ratito de streaming Pero ¡Ey! ¡Eh, eh! ¡Perdónale! ¡Dale! ¡Dale que te mato! ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué le tengo que dar? What the fuck? Te han mandado un dungeon ¿Los controles? No, lo que te está pasando es que va súper rápido Esto debería ir un poco más lento No sé si podemos controlarlo Eh, haz un... ¿Eh? No creo Eh, pero ¿cuáles son los controles de este juego? Vale Vamos a seleccionar un territorio Este Vale Vete a conquistar Este Vale ¿Con qué le pego? Pues Si no es el espacio Pero el control O Control alt Yo no sé cómo le tengo que pegar A ver La verdad O sea Controles Hola Conquista Primero conquista Dice Vale Pues vamos a conquistar Venga Vamos a conquistar Estas han de conquistar territorio O sea Como ves Los enemigos van avanzando Si Claro Vale Estamos de culo Y cuesta arriba Pues vamos a conquistar Conquistar El intro Transfer force Transfer force 10 Vamos a poner 5 Continuo Y ahora los mandamos Ahora los mandamos Por ejemplo aquí Ahí siguen las Ah claro Tú eliges en las ondas Lo que quieres hacer Vale Si Uff Si Estamos muy faques Si Eh Vale Vamos a hacer un tornamento Vale Y yo en las leds Como pego Porque yo soy muy agro Ahora verás Lo que pasa es que Va a ir a toda hostia Por lo que vemos No se si Se podrá controlar A ver un segundo Vamos a ver Fame Land Land Que quieres elegir Land Exacto Por que luchas Quiero Quiero esto Vale Venga Tu oponente Elige ese otro Vale Y ahora cada uno de los dos Vais a caballito Y tú ahora tienes que apuntar Con tu justa A darle Ahora Ha sido muy rápido Que pasa Es que está yendo súper rápido El juego Por que ¿No me han matado? No está contando bien La velocidad Si Está A ver Deja a ver Si en options Tenemos alguna opción Just pick it off Está en new game En present game En present Vale 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 Vamos a ver Debería haber opciones Si Vale El problema es que va súper rápido Sí Pero yo creo que aquí no hay opciones En esta versión Hay un botón gordo de arrancar Y gracias Bueno Tu oponente TPS Ahí pone Use control F11 And control F12 ¿Dónde has leído? En la ventana Y en el azul Ah Vale Pues vamos a probar Control F11 Y control F12 Vale Pues Vamos a probar en A ver si bajando un poco de velocidad Es más jugable Eh Le damos a una tecla cualquiera Y ahora Preparamos Eh Control F11 Sí Pero cuando estemos ya en esto Vale Ahí Dale Vale Vamos a elegir ahora mismo otra vez Vale Bájale Mira Aprovecha ahora Y mira Mirando al fuego Sí Exacto Que no vaya Que no vaya Ahí Esto ya es otra cosa Vale Venga Dale ahí A ver que tal Así le he dejado Sí Sí Dale a ver que tal Vale Pues ahora hay que esperar Se ha bloqueado Párate Párate Está cargando Porque se para el fuego O debería Está con el El peper Y se murió Se ha muerto 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 Va muy lento Eso Nos hemos pesado de lento No Sí Sí Mira Ahora Ahora Párate esto rápido Vale Y ahora Control F11 Vale ¿Cuántas? Vale Yo quiero Raidear La cosa está en ¿La cosa está en? Sí Primero vamos Primero vamos a mandar Vamos a mandar Esto Lo primero es Hacerte con el Transfer de fuerzas De momento solo tienes soldados No tienes ni caballeros Ni nada Vale Ahora es muy lento Duelo un poco Ahí está Vale Vale Venga Y ahora Y los mandamos A Un territorio Nosotros somos el azul Sí El de arriba del todo ¿Ah somos los de arriba? Sí Creo que sí Me ha parecido Nos vamos a mandarnos Aquí entonces Ahí Venga Sí Sí Somos ese Vale Guerra Vale Aquellos pillan El grande Estamos Normal Pero nosotros Son dos tipos De azul Diferentes Sí Sí Son dos tipos De azul Y ya nos han cerrado Ah Mierda Ah A ver Nos han cerrado Porque estamos en una posición Una mierda Sí Vale Vale Vas cobrando impuestos A tu Teóricamente Deberías de poder Comprar Home Army Comprar Home Army Y ahí Deberías poder gastar Tesoro Para Coger Soldados Costarían uno Caballeros O catapultas Vamos a pillar Un par de soldados Vale A ver Ahí está Vale Ya está Y Ah Vale Es por turno No se entiendo Sí Ahora Toca a ellos Y ahora Ah pues no pilla nada Ah vale No O sea Básicamente parece que hace Lo mismo que yo Hace lo mismo que yo Ah vale Depende Algunos se están reforzando Otro está Vale Y ya me han dado dineros 19 tienes Así que yo compraría un caballero Bueno O eso O te pones ya Yo quiero Yo quiero reidear Pues dale Todavía no Todavía no Porque está ahí Pero a lo mejor Lo que sí que hago Es ¿Un torneo? Eh sí Bueno No Sí Sí Un torneo Para terminar Pero un torneo Ya Ahora va a estar Lo gracioso De Ver Cómo coño Van los controles Porque yo no lo sé Tú Eres un caballero Que va con una lanza Haciéndola justa Pues vas a ver Un cacharrillo Para que intentes apuntar Al otro caballero A ver si Esto no carga Que ahora Le hemos dado muy lento Ahí va Cuidado eh Cuando arranque Tienes que bajar la velocidad Y si no Serán muy dependientes De De la CPU Joder Ahí lo tienes A ver que tal Vale Fame Land Land Elige land Quiero El de debajo Este Sí ¿Me has dado? Sí Claro Obvio Obviamente el tuyo Porque no tienes más que uno Y ahí vamos A ver si carga Dale Dale más rápido Más o menos A esta velocidad Iba Vale ¿Tú crees? Según lo que nos dicen Por el chat Igor Yo le daría un pelín más rápido Yo le daría un pelín más rápido Como si le hubieras puesto al turbo Vamos a ver si carga No tienes que darle a ningún botón ¿No? Ahí Ahí Vamos a ver Vale A ver a qué velocidad se coloca Está yendo Muy lento Te diría No es que no está yendo Ahora mismo Ya Sí, sí Se está yendo Dale Dale O tiempo Velocidad A lo mejor le daría velocidad O que la CPU se está muriendo Ahí está Ahí está Vale Vale Esa es la velocidad Vale Vale Yo qué coño tengo que hacer Cedric te voy a reventar la vida Crack Todo el mundo grita Venga chavales A que nos claven una nauza Vamos Vamos Apuntar al ceto del escudo No será la primera vez que te la clavan ¿No? Ya nos han clavado Pues ya nos han clavado una antes Solo que a velocidad supersónica O sea, yo creo que No es que te hayan clavado una nauza Es que nos han mandado a Narnia Ya Vamos a ver Venga No recordaba estos tiempos De espera tan gordos Pero claro Las cosas malas se olvidan Ahí va Corre Corre Ahí tienes que apuntar No No ¿Dónde? A la cabeza A la cabeza Venga Ahí lo tienes Ahí lo tienes Ahí Dios Ahí Dios Bien Bien Oh Y No has logrado No has logrado Y murió No lo sé yo No sé si lo has dado Se ha muerto Se ha muerto Dale un poco más rápido No, no Es que no está cargando Como se dice Tienes catapultas Y todo Sale el castillo Lanzas Como se dice Piedras para romper El castillo Y tal Esto era de lo mejor A nivel de gráficos De la época Pues sinceramente Me quedo Con el jetpack El jetpack es súper Y con el digger Más estirado No nos ha faltado El Prince of Persia Pero Ha sido un buen Resumen De lo que eran Las recetas Ha estado bonito Ha estado bonito ¿Qué? Bueno Bueno Aún así Juegos de baloncesto Ya os he dicho O sea No, espérate Joder Íñigo, elige Elige Venga Esa Esa, hola Juegos de baloncesto Yo soy nefasto Juegos de fútbol Yo soy nefasto En general Juegos de deporte Yo soy nefasto Y él tiene más Rodaje en esto Así que XD El Jordan vs. Bueno Algún que otro problema Pero bueno El Livingstone Es jodido Pero es como que En cuanto le das una vuelta Y buscas la manera más jodida De hacer el puzzle Sale bien Por estupe que parezca Pero tú ten en cuenta Que tienes Siete vidas Claro En vez de las tres comunes Porque obviamente Era muy jodido Tienes un montón de pantallas Que además Si te has fijado En la que saltabas Y venías Son los monos Que tiraban los cocos Ha dado una vuelta Impresionante Es muy habitual Que saltaras Y de repente En cuanto llegabas A la pantalla Venía un coco Y te habías muerto O sea que es muy jodido Muy troll Yo te diría Que es incluso El Dark Souls De la época En ese sentido de troleo Pero bueno Creo que más bien Muchos de los juegos De la época Están del estilo Sí pero es como que No sé cómo definirlo Hay veces en las que En Dark Souls Y en juegos por el estilo Siempre pongo el ejemplo Dark Souls Porque es el más conocido En ese aspecto Pero es como que En Dark Souls Hay momentos en los que Tienes que morir Tú al inicio del juego Hay un momento En el que tienes que morir Porque te estás pegando Contra un jefe Y tienes que morir Para darte cuenta De que tienes que ir Por otro sitio Coger un par de armas Y pegarle tres golpes ¿Por qué? Porque si no Y está medido Es como Sí te lo puedes pasar Tienes que estar literalmente Haciendo un combate Perfecto durante 15 minutos Seguidos Y entonces te lo cargas ¿Pero para qué? Si en 5 Descubres que hay otra entrada Pasas Coges Vuelves Le pegas tres golpes Y lo matas No tiene sentido Entonces hay momentos En los que En ese juego Tienes que morir Para darte cuenta Pues yo creo que En este aspecto Es lo mismo Es como que Tienes que caer Para decir Ah coño No tengo que venir Por aquí Y tengo que hacer otra cosa Y el tema Es que te acabas Las 7 vidas Y vuelves a empezar Desde el principio Y si estabas muy avanzado No voy a salvar No voy a salvar Pero bueno Los juegos de arcade En general Si que me gustan El jetpack, el digger De ese tipo de cosas En las que es Como Full contra el reloj Me gusta mucho Es muy rápido El digger Ya has visto Que Es como Full contra el reloj En ese aspecto Gracias a que ibas a los actuales Tan geniales Ahí estamos Y claro Si estás hablando de rápido Pues imagínate tu metrano Y cosas así Pero bueno Que se nos acaba por hoy Producción Vamos a tener más Cultura en Down GZ ¿Quién sabe? Yo tampoco Así que Os avisaremos por Twitter Estamos en Twitter En Youtube Este streaming Dentro de Muy pronto Y pues Aquí las habéis tenido Así que Nos vemos muy pronto Gracias Roberto Gracias Roberto por venir Y muy pronto Volvemos con Oscar Digital La nueva temporada Así que Estad atentos a todo Hasta la próxima